hola mis amores bienvenidos a una nueva reseña de perfume, vamos con la línea de la colección de las joyas de Bulgari y vamos a conocer el perfume de EREA, las gemas de Bulgari EREA, bueno pues como ya os dije en una cumplida en un paseo que me hice de mis compras de perfumes pues me dieron muestras de distintos perfumes de estos y bueno pues hoy la pena es que no viene el dibujo o la foto de cómo es este perfume pero os invito a buscarla en google EREA y vais a ver qué belleza de botella, las gemas de Bulgari son unas botellas de perfume que son espectaculares, preciosas en este caso es morada con toques verdes o sea es una preciosidad una preciosidad de perfume de unos 300 euros por lo cual creo que hemos de tener claro qué es o cómo es este perfume a la hora de decir bueno me lo compro o no me lo compro vale venga vamos a leer las notas y lo comentamos EREA es del año 2020 de la familia ámbar especiada su perfumista es alberto morillas y nos presenta un perfume en el que nos cuentan que tiene notas de salida cardamomo notas de corazón incienso de olivano y notas de fondo vainilla de madagascar no nos dicen nada más de acuerdo por supuesto seguramente tiene mucho más pero vamos a decir que han simplificado muy bien a la hora de contarnos las notas porque efectivamente no es un perfume complicado vale si es verdad que tiene como ese gustillo de perfume oriental como yo diría un perfume de las mil y una noches bien este perfume eau de parfum tiene una intensidad alta en inicio con una duración entre las seis horas de duración en inicio sale con intensidad alta esta intensidad alta viene a durar en torno a una hora en una hora cuando te quieres dar cuenta empiezas a tenerlo ya en intensidad media suave a partir de las dos horas ya está en intensidad suave en la piel o sea hay un escarón una bajada repentina en intensidad del perfume pierde intensidad muy rápido en la ropa pero dura un poquito más eso está claro como siempre cuando nos dejamos caer el perfume si es verdad que si te impregna la ropa dura un poquito más pero si no cuidado pruébalo en este sentido me sorprende porque por lo normal a mí los perfumes con incienso o estas maderas ámbar y demás sí que me agarran bien en la piel me duran bastante pero aquí bueno en fin te sigo contando como te digo ya para las cinco horas seis horas ya lo tenemos suave si es verdad que puedes sentirlo un poquito en la piel un poquito más de tiempo pero como a ras de piel vale como te digo en las notas que nos cuentan simplifican mucho lo que es el aroma y es así tal que así dentro de lo que cabe no es un perfume que además tenga muchos cambios y huele primero huele mucho a un incienso especiado esa es la primera sensación que tienes con el aroma un incienso que imagino yo con esta parte del cardamomo pero aquí tiene que tener más especias alguna cosita más suave pero las tiene de acuerdo y sientes ese inicio como un incienso especiado sin mucho más poquito a poco vamos a sentir cómo se vuelve de un incienso especiado a un incienso cremoso con vainilla de acuerdo ya está no vamos a rizar más el rizo eso es a lo que huele tengo que decir que me gusta el aroma me gusta mucho creo que huele muy estilo oriental pero no es pesado sobre todo porque cuando entra en la etapa de incienso con vainilla sobre todo se hace más cremoso a mí me gustan mucho los inciensos y en este caso tampoco es un incienso de oliva no que huela muy fuerte como esos que parecen aceites de oliva no 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 aquí huele rico y esa parte de vainilla es muy agradable el olor es fantástico si te gusta lo oriental exótico oriental muy rico la verdad es que el aroma me ha gustado mucho y la botella también me gusta mucho la pena es que dentro de lo que son las joyas de bulgari he probado dos o tres y dos o tres que he probado la duración flaquea y vamos a ser sinceros porque es un perfume no es una línea de perfumes que yo creo que sobre todo es de coleccionar aquellas personas que coleccionan que les sobra o que no que tú tienes tu capricho oye perdonadme las personas que tengan y les guste comprarse sus joyas de bulgari vale perdonadme pero claro tú quieres tener un capricho bueno y bonito y prácticamente te compras la botella de perfume que más te gusta por los colores por la joya y un poquito el perfume de acuerdo porque son preciosas y si tienes dinero te lo gastas con gusto ahora bien si tú lo que estás buscando es muchas veces esa sensación de perfume que huela bien que sea intenso o no porque quien le gusta suave sumado a esa calidad de aroma quizá y tienes que tener en cuenta que estos perfumes la mayor parte del precio que vale es por la botella de acuerdo porque son unas preciosidades y estoy segura que esa personalización de cristalería de todo lo que lo recubre y todo también lo vale entonces pagas un buen precio por la botella y no sólo por el perfume en este caso tengo que decir que el perfume es bueno huele fenomenal si te gusta ese tipo de aromas orientales pero pero dentro de lo que cabe tú siempre valora lo todo por esos 300 euros que vale este perfume de bulgari me merece la pena quiero tenerlo es tan bonito tan precioso y huele también que lo quiero tener dure lo que dure pues fantástico fenomenal por otro lado vale 300 euros cuántos perfumes me puedo comprar por 300 euros pues hay cada uno decide lo que quiere lo que no quiere eso sí si tienes la oportunidad pásate por una tienda y prueba estas joyitas que si te gusta en este caso esa sensación de sueño en las mil y una noches es un perfume muy bonito muy exótico y especial y nada más amores si habéis probado alguno de ellos pues contadme qué os parece si lo tenéis por supuesto contadmelo porque creo que son son muy chulos yo a mí sí que me gustaría daros temprano ahorrar un poquito y comprarme una joya de bulgari es una nojo no eso no eso no eso vale mucho un collar un anillo no que eso sí que vale más eso vale muchísimo más de vulgar y son carísimos pero una botellita de estas digo ojo eso sí es da igual cómo huela eso es para ponerlo ahí en el armario y que quede precioso y decir mira mira lo que tengo fotos para instagram nada más amores hoy que me empieza a picar la nariz os dejo estar leyendo vuestras opiniones de acuerdo un beso enorme nos vemos en el próximo perfume adiós